Música Bueno, Jorge no se que le pasa hoy Que está, que viene, que se va Se ha vuelto a ir así, porque si Dice, bueno me voy a tomar algo que viene un invitado He dicho otro y me ha dicho así Y no me ha dicho más, así que a ver, que pase Hola, soy Soy Pis ¿Pis? ¿Es el que echa todas las mañanas a Chumari o qué? Pristroval Montrollo Ah, Pristroval ¿Qué tal, señor Montrollo? Estoy muy triste Porque hacéis publicidad 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 Y no pagáis impuestos Todo para las virgenes Ay, es que no No, no tributáis Qué vergüenza, qué vergüenza Yo soy ministro de Haciendis Ya lo sé, Haciendis Pero es que Perdóneme usted Pero es que para dárselo a usted el dinero Mejor me lo gasto yo en frutas Del bosque ¿Te gusta besar la bruta? Por cierto Le voy a echar un piropo Porque aunque usted Usted es inculto Y a lo mejor no sabe ni quién es Y a lo mejor Sí lo sabe Pero Lo cree un insulto Pero para mí De verdad Se lo digo en serio Es un halago Se parece usted Mucho, mucho A el señor Barnes De los Simpsons Es guapo Es así Como soy yo, ¿sabes? Sí, se parece bastante Nada más que con gafas Menos viejo Menos viejo Bueno, menos viejo Pero parece que Tiene más Ninguna Uy, eso no Pondría yo la mano en el fuego Con tanto dinero Por ahí Lo mismo Se ha montado una central Por ahí rara Bueno, Dani ¿Le quieres preguntar tú algo? Dime, dime Bueno, que Miato Miato de mierda Qué bonito Qué bonito Que usted siempre ahí Tan educado Bueno Que digo ¿A quién ha chupado la sangre Últimamente? Ah, la sangre Pensaba que Ibas a decir otras cosas ¿A quién se la ha chupado? Sí, con A A A Una chica que ha venido mucho a la radio A la Brunenx Que está en todos los países posibles Más que sangre Se habrá usted tragado silicona Porque Bueno Me la acabo de traer ¿Sabes? Madre mía ¿Me entiendes? Sí, porque con esa nariz Es verdad Parece un mosquito con esa nariz Ahí Una cosa O un vampiro También se parece al vampiro De De Drácula Parece el Drácula de Bram Stoker Sí ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!